y mi gente de música barrial bienvenidos a música barrial tv show el real apoyo y la bendición siempre va a ser dios señores hoy tengo un artista el cual ha trabajado muy muy pero muy su música del inicio del inicio hace como cuatro o tres años está matando la liga con el tema tengo una punto 40 aquí tengo a mi hermano tf el bellaco que lo que es manito tos frio tos frio metido fuego ahora con el rambin ban junto a kímico roche rd yomel el meloso y brian gretti que lo que vamos a hablar de los inicios para el que no sabe el que se el que ya sabe en papá los heavy como empieza tf en la música urbana que te digo manito tú sabes como todo chamaquito de barrio queriendo hacerlo y es donde viene el tema de la punto 40 gracias a papá dios con esto está claro que dio pila de agua bebé se le hicieron un par de ritmo y bajaron con los tigres y está muy vigente gracias a papá dios los cabellos te ven así porque tú estás en el sole a ver para acá no es un flow como es la cabella que se le ve que se le ven así raro como prendido porque no lo que pasa es que yo siempre tengo la moza prendida entonces la refleja en los cabellos porque la moza está en la cabeza llegaste a la musa la idea tf háblame háblame ponte para acá dice que el camarógrafo dice digo coño que ya que te cabe que te entra se me va la guau y aquí está aquí atrás más la vaina el tema tengo la punto 40 todos sabemos que tiene como dos y millones y pico de vida salen cinco al tí y está que eso tiene son millones como por el chac por la imagen que hay con pila de huevo así como un edificio en el medio lo está poniendo es el edificio del loco para mí que lo viví ahí no por qué fue que sólo para yo escuché el disco por lirocha déjate de eso no verle de gente aquí dale dale tú te atreves a decir que no tú lo querés mal agradecido pero ese disco estaba pegado cuando ese disco salió con lirocha cuál ese fue un error estaba pegado estaba pegado estaba pegado pero fue lirocha vino y fue que lo lo internacionalizó está pasando un sueldo está pasando un sueldo él no me está pasando con ese tipo compay y además no era ni tuya era como de 40 gente no había cinco integrantes a los 50 integrantes que estaban en el tema era un grupo ahora un 5 chamaquitos del barrio que hicimos una colaboración exactamente 5 chamaquitos del barrio que hicimos una colaboración y gracias a papá dios se dio a más pensaron ustedes que iba a ser un éxito como fue que te digo no porque era como un tema vamos a hacerlo para que suene o sea para que sonemos en el barrio me entiendes pero la vaina se dio a más porque en ese tiempo era que estaban los dominican playeros que te acuerdas y la vaina se dio a más por ahí en verdad y por qué tú te le doblaste a los muchachos ya este aporte tiene demagogia conmigo yo no me le doble manito si somos cinco ya hacemos un disco y se pega y ahora también queda más tú solo la música donde dejaste a los otros también somos cinco hacemos un disco y se pega y que yo salí y porque en el ritmo que ellos hicieron no me llamaron a mí y montaron a mi hermanito que lo quiero y lo respeto mucho es un ritmo y de que el mismo tema pero que oye lo que yo te voy a decir para que tú veas donde tú estás mal tú quieres y respeta tibigún pero entonces dice que fue un error el grabar con Lirocha tú lo que eres un abusador como un abusador me estás diciendo que tú prefieres ser amigo de tibigún que de Lirocha cien por ciento claro manito pero eso lo piensas tú ahora qué motivo tú tienes para tú decir eso no yo tengo que preguntarte qué motivo tú tienes para tú defendes a Lirocha yo no lo estoy defendiendo pero si a eso no vamos al sistema personal Lirocha es mejor persona que tibigún no manito lo has tratado a los dos claro esos son tus criterios a ti te gustan los hombres y a mi las mujeres me entiendes claro claro pero Bill se pone nervioso cuando te ve es que cada quien tiene su forma de pensar manito ahora yo te voy a decir algo una persona a ti que prácticamente se quede con lo tuyo en el sentido que tú sabes que hay una vaina uno rollo y una vaina que tienen que dar y nunca te lo den tú lo vas a considerar a tu amigo cuando tú lo que estás cuando tú sabes que lo que te está haciendo un daño es que a veces cuando ustedes tienen hambre sonido ustedes dicen oye esto y oye esto para los nuevos talentos ay no yo quiero grabar contigo yo no te voy a porque a Bill le tiran no me de nada ponme ese video a mí ponme ese video y no me tiene que pagar eso son esos son los que no tienen experiencia manito está grabando está grabando mierda Zoraida ha pegado eso Zoraida vamos a cortarnos aquí vamos a cortarnos aquí oye cinco integrantes ¿qué pasa con los cinco integrantes? ¿dividieron o qué? es que nosotros nunca fuimos un grupo Bill nosotros fuimos cinco chamaquitos de barrio que hicimos un tema y como en ese tiempo estaban virales los dominican playeros gracias a papá dios no dio a más pero nosotros nunca fuimos grupo porque yo me acuerdo que me tiraron cuatro de ellos turnos cuatro de ellos me tiraron para que los entrevistara y los cuatro decían no que el tema es mío no que el tema es mío de quien real fue o es el tema que te digo tú sabes que en ese tiempo tú sabes que en ese tiempo era que estaba la o sea el auge de los dominican playeros pero ese tema de baby rata el coro de y la chori ese coro es mío loco es mío porque si no hubiera sido mío tú sabes que ellos habían hecho su pila de bobo incluso en el ritmo y donde sale tibigun que los respetos pila mi hermanito ellos cambiaron un par de vainas para que no se le caiga de youtube tú estás claro si tú lo escuchabas todos los ritmos que hicieron porque hicieron como 700 ritmos de ese disco ok dividieron cada quien esta es la obra que yo lo he escuchado el jeremy de tibigun y he escuchado el de Niro Chay yo oye lo que tú dijiste hermanito pero es que tú estás errado él está errado para mí que él le gusta a Niro Chay como llega la colaboración con Niro Chay ya que se la están mencionando mucho cuando me firma la compañía que es la misma que él está no sé si está todavía es donde ellos vienen y tú sabes que hay que hacerle el ritmo y que se yo que tú sabes la vaina pero que oye cuál es la vuelta no ellos me firmaron como artista pero tú sabes que ellos tienen su estrategia para que uno no le llegue pero mira lo que pasa en ese tiempo yo recuerdo que llamaron a quien era mi manejador en ese tiempo delante de mí y le dijeron que quien era que tenía ese menor que lo querían llevar pausa entonces Niro Chay no había viajado todavía entonces ahí me empezaron a meter el cuco de que hay que hacerle el ritmo y que hay que hacerle el ritmo y está bien hago el ritmo cuando yo hago el ritmo y no pasó un mes manito y ya Niro Chay se había ido pausa mierda entonces ese fue con el tema y eso no se había hablado me entiendes eso no se había hablado y que Niro Chay se iba no 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 se hizo el ritmo y después de ahí fue que vino la vaina y que 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 se va la vaina y cuando él llegaba con dos horas que habría llévate de mí y la chori que la guay esa cadena es real no es una falacia todo el mundo en el género no tiene prenda parcha me gustó que él es real yo creía que tú me ibas a decir porque tú pasaste por un imán y la cadena se movió sola allí es verdad es verdad por eso es porque pusiste la cara para acá porque si la pones para afuera jala un rayo tú con todos esos brazos que tienes tu experiencia de grabar con el tita del calibre Niro Chay y que te haya pasado lo que te pasó yo te digo manito que le sirve de consejo a los nuevos talentos claro está oigan que lo que es si ustedes pegan un tema y un artista grande se le acerca para que hacer una colaboración ustedes pueden hacerlo de la siguiente manera si en verdad él quiere ayudarte hagan un tema nuevo no tú no tienes que entregarle tu éxito me entiendes ustedes lo que tienen que hacer es su diligencia normal hablarle con respeto siempre y cuando no le hagan el bache que me pasó a mi pero todo eso tranquilo yo no le guardo rencor a nadie ni nada pero tiene que manejarse un mensaje para Niro Chay que está viendo tu entrevista no que te digo yo no tengo nada que decirle a él en verdad no ok pasó eso que pasa contigo después te desaparece, te desencanta, te decepciona la música no ahí es donde vienen los baches con la compañía que no querían trabajar los discos que no querían hacer videos entonces ahí fue cuando yo pedí mi release me entiendes entonces ya no estoy sin compañía estoy solo entonces tengo ya que sentarme a estudiar el género para ver como que vuelvo de nuevo con la vaina para que no sea loco un release que se te han preguntado que es un release un release es cuando tu estas firmado por una persona o una compañía bajo papel o bajo un abogado etc etc notario público tu le pides un release de que te entreguen el contrato para atrás de que tu no vas a seguir trabajando con esa compañía legalmente y te hace un autocontrato prácticamente para atrás y tu puedes trabajar con otra compañía si tu deseas información dada no manito eso fue un involucre verdad la firma fue por firmarte ya firmame ya yeah es bobo tu firmas así tu estas loco pero yo que no te pasa tu no firmas porque tu sabes yo firmé porque no sabía parte de conocimiento claro manito imagínate tu que nos pegamos por primera vez y no sabemos el negocio y son gente ya vieja que saben te van a involucrar saben por donde date vamos a trabajar vamos a hacer videos vamos a hacer de todo y tu mierda vamos a estar así calado ya voy a tener como trabajar mi música y de todo te dieron el release que pasa contigo voy a repetir te quitas sigue trabajando tu música o firma con otro compañero o que no yo no firmé osea yo me quedé estudiando el género loco porque ya no tenia los recursos para hacer videos no tenia los recursos leo siempre me ha apoyado loco leo rd si siempre me ha apoyado me entiendes yo bajaba al estudio me grababa nítido pero no tenia la fuerza para yo decirte Bill voy a hacer un video ya tengo el tema y le voy a invertir tanto me entiendes porque tu sabes que de todas maneras hay que invertir osea que leo rd te graba el tema gratis porque tu no tenia claro leo rd mi respeto siempre el chamaquito trabaja en real me ha apuntado loco a los nuevos talentos incluso la punto 40 mía solo fue allá que yo la hice y no me cobro me dijo ok duro vamos a darle un par de pesos con ese disco un par de fietes en verdad pero tu sabes que al final esa gente tenia uno era involucrado durisimo dime tu fieta que te digo leo siempre ha estado ahi loco incluso oye son malagradecillos los nuevos talentos pegan un dígito despues yo te voy a hacer una pregunta ahora 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 yo te voy a hacer una pregunta tu tienes algo en contra mía tu eres fan full de Lirocha dime para tirarte un cameja yo lo que quiero que tu sea real pero yo estoy diciendo real hermanito porque esta bien te lo voy a poner así para que tu lo entiendas bacano si yo estoy de granadillo firmé con una compañía que lo que me hizo pila de toyo lo que me buscaba en la fiesta era te digo la verdad que no cotorri la gente sabe que lo que es quien me conoce sabe que lo que es Bill con esa gente yo nunca vi 10 mil pesos juntos de la música ya real entendiste dime tu yo estoy para que me ayuden yo estoy para que me ayuden es que yo nunca hice fiesta por fuera manito y como tu estas cambiado así de toque lo que tu ya es pero no pero estoy pegado estamos pegados feo ahora con el Rambin Bang yo trabajo música 24-7 todo el tiempo Rambin Bang pegado feo en la calle y ahí si te va a buscar un par de pesos vienen par de cheques bacanos quien están en esa colaboración Químico que en verdad fue loco el que confió en mi loco desde el día que nos vimos en San Bias le dije Químico que lo que yo quiero hacer una cosa y ahí fue que el dijo que frena mañana para el estudio yo quería que ir a esta palacia loco que el otro día me llama temprano loco que va a venir yo claro y se dio a mala vaina en verdad y gracias a papá dios y a Químico que fue quien le dio el empujón que a mi carrera le faltaba viene otro disco también que se llama siguelo moviendo donde sale Químico la perversa musicologo y guilo de niño le hicimos olvidar que es que te vienes que en ese lugar pero tu también tú nada mal lo mencionaste ahí que viene otro disco este tiguereta ruso y que vienes que viene que viene que viene que viene y que viene y que viene que viene que viene otro disco pero ellos saben que vengo yo este tiguereta ruso que es lo que tú dices ¿Cómo te ha tratado el coronavirus, toque de queda, cuarentena, todas las vainas juntas? ¿Qué te digo? Igual que todo el mundo, loco, que a veces tú quieres hacer algo y no puedes, porque ya tú sabes que ahí viene el toque de queda y si tú andas sin permiso es un bobo, tú lo sabes. Oh, y 2020 que ya le falta como un mes o dos meses para que se vaya, ahora 2021 que viene entrando, ¿cuáles son los proyectos nuevos? Bueno, mira, en este 2020 todavía faltan un par de proyectos duros que van a salir, porque, ¿qué te digo? Tú sabes que ahora mismo estamos tirando discos y trabajándolo a nivel de redes, no podemos decir que no, porque hay coronavirus, no vamos a tirar discos, porque le voy a dar un dato a los nuevos talentos, en verdad, real. Ahora mismo hay una brecha en el género. ¿Porque tú no eres nuevo talento? Nuevo talento es uno que empieza y no ha pegado un disco. Yo soy ya un artista, que se puede decir reconocido, nuevo talento cuando no te conocen. ¿Tú consideras que todo el mundo te conoce? Todo el mundo no, pero una cierta cantidad de personas, bien, sí. ¿Como cuántas personas tú creen que te conocen en República Dominicana? ¿Qué te digo? Mira, yo salgo en un disco. Que te vean y te digan, ese es fulano. Claro, manito, te voy a decir, oye, yo salgo en un disco ya que tiene 12 millones de views. Salgo en otro que tiene como 14, porque el Rambinban, el Rimi, espérate, déjame hablar. O sea, el Rimi tiene casi 10 millones y el normal tiene casi 7 millones por ahí, más o menos, ¿me entiendes? Son un par de melones bacanos. Entonces uno frena a un sitio, mierda ese es fulano. Va a un sitio, mierda ese es fulano. Entonces tengo mi Instagram verificado, gracias a papá Dios. Tenemos 52 mil seguidores en Instagram. Tenemos un par de seguidores bacanos en YouTube. Vamos como por los 30. Entonces, de que era que uno frena, la gente, uh, que es lo que es fulano, foto y la vaina. Entonces, ¿qué más tú quieres que te explique? Ahí está, dale. No, que me explique, yo te estoy diciendo, no porque tú tengas tantos millones, porque hay videos que se han hecho virales que nadie sabe quiénes son. Claro, claro. Pero tú tienes suerte, porque hay un video tuyo viral ahí de que, tú tienes fiolín. Claro, pero eso está viral. Eso está viral. Y ahí sí, no puedo decir, porque ahí ya yo sé que una gente te conoce, porque ya estamos hablando de algunos 100 millones entre todos mis videos y todos mis vainas. ¿Cuánto? 100 millones de reproductores. Oye, la lengua tuya no baja como alfombra, porque eso es una cosa que no... No puede suceder. Sí, loco, porque son tres canales ahora que estamos trabajando entre todos. Yo me arriesgo a decir que yo he cogido más de 100 millones de reproducciones. O sea, yo considero que tú... Está bien, pero yo me voy entonces más arranqueo que tú. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¡Ay! Estás buscando feo por YouTube. No, yo no me estoy buscando nada, mi loco. Te estás callando los diamantes, lo de Villacón. Yo te estoy diciendo que me conocen, no que tengo nada, porque tú puedes tener más que yo. Pero tú que tienes fama, tienes cuartos y tú estás hablando de que tú te conoces. Lo que pasa, yo lo invierto todo en el arte para que el público se deleite. Bueno, dejate de eso. Yo no lo invierto en ropa como tú. Dejate de eso. Por eso tú inviertes más en ropa y tienes poco talento. Lo mío yo lo invierto en talento. Estos talentos. Vamos a toparnos, a ver quién tenga más talento de tú y yo. ¿Estos talentos en qué? No, pero vamos a darle. Porque tú tienes valor, dale una galleta, una gente. Yo se la doy. Ahora mismo. Si quiere ver, quiere ver. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Estás hablando de mí. Así, en la calle. Miren, se está tirando una cubeta de agua, ese que está pasando. Es un talento que poca gente lo tiene. Porque tú tienes que estar ahí puestos a morirte ahí mismo. ¿Y eso no te desafines? Tú tienes que despedirte de la vida. Y antes de tirar la cubeta de agua, decir. A eso, Elisabelita. Oye, antes de tirar la cubeta de agua, tú tienes que decir, señores, tu mano encomiendo mi espíritu. O sea, que hay que tener valor para que te vas a morir. Elisabelita te sacan el espíritu y la sangre. A eso. A eso. Dante. Cultura de colaboraciones. De ti es El Bellaca. Tiene un tema ahora picantísimo con mi hermanito El Chuape. El Chuape. ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Qué falta de respeto a este tipo? No, yo te estoy preguntando. No, no, respeto por El Chuape. ¿Tú qué defiendes tanto al Lerocha? ¿El Lerocha está vivo? Claro. ¿Está metido perro? ¿Con qué? ¿La bebé tiene cédula ya? ¿Cuál? ¿Es un disco viejo ya? Es lo que tiene. La bebé tiene cédula. Pero está bien. El dinero que ha generado la bebé. Ajá. Es lo que tú te vas a buscar cuando tú tengas seguro 40 años ya. Ya, mira. ¿Por qué es que la gente subestima tanto al otro, loco? ¿Se sabe para lo que lo otro? Yo te estoy diciendo. ¿Tú sabes? Si yo tengo un tema con Ozuna que lo grabé recientemente. Tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes, loco. Entonces no sabes todo yo. Yo te voy a decir algo. El día que tú estabas grabando con Ozuna fue el mismo día que yo fui a grabar con Anuel. Nosotros nos cruzamos por el lado. Claro, loco. Este tigre es lo que está hablando saquete todo. Yo te estoy diciendo la verdad. Estoy casi dándole una galleta real. Y no te voy a bajarte por ahí. Pero si asustó con medios, pueden haber usado. Es que yo no soy de problemas. Consejos para los nuevos talentos. Consejos para los nuevos talentos que también no te entrevistas y quieren lograr sus sueños. Vamos a tratar que a través de tus consejos no se topen con personas que le hagan daño. Que hagan su diligencia. Trabajen con cabezas. Se organicen antes de tirar cualquier proyecto. Porque ahora mismo en verdad la vaina está por lo digital. Y si tú empiezas con mal pie y te acostumbra a tirar los discos. Dice que hice un disco hoy, hice video mañana y lo tiré. Va a haber pila de bobo en tu carrera entera. Se no te organiza. Así que organizate bacano. Y mete mano y encomienda cada proyecto que tú vayas a tirar siempre a Dios. Dile a la gente cómo puede buscar tu último tema. El tema que salió recientemente fue el tema con el fecho. Que se llama Pide un Deseo. Lo pueden buscar en YouTube así mismo Pide un Deseo. O TF, Titulio en Fecho Rd. ¿Algo más? Hablando mal de esto. Oye, pero tiene un Deseo con la perversa. Con fulano. Ahora con el fecho. Y ahorita dice que el fecho no te ayudó. Marito, mira, te voy a decir algo en verdad. Porque ya en verdad tú como que tienes como algo en contra. ¿Me entiendes? Yo tengo que explicar algo que es lo que pasa. Cuando un artista apoya a otro artista. ¿Me entiendes? Y tú sientes el apoyo bacano. Si tú no me apoyas un tema, no te montes. Porque entonces tú me estás haciendo perder tiempo y dinero. ¿Me entiendes? Entonces, esa colaboración que yo hice contigo y el dinero que yo invertí en esa colaboración, mejor lo tiro yo solo y lo invierto para mí. ¿Me entiendes? Entonces no te montes. Entonces deja de estar hablando todo. Yo digo que yo salgo hablando mal de otro artista. Déjate de eso, manito. El mundo a la pura. Cuando tú te acercas a mí, mira, yo quiero grabar contigo. Yo te digo, pero ¿quién tú eres? Ah, yo fui el que grabó con Lirocha. Yo digo, coño, Lirocha bregó con él. Déjame bregar con este muchacho. Ya tú tienes una puerta abierta. O sea, que en algo él te sirvió. En verdad, te voy a explicar algo. Como tú dices, todo suma. Pero ahora mismo, y siempre ha sido así. Tú dices, tú pones un huevo. Tú publicas un huevo en tu Instagram. ¿Quién puso este huevo? ¿A quién tú crees que vas a la etiqueta? ¿A mí? No, tú sabes que vas a la etiqueta, ¿verdad? No, al ídolo tuyo, al del pajón. Ok, entonces, si usted está acostumbrado a poner su clase de huevo gigante, ¿me entiendes? Ya ustedes lo van a ver así. Hizo pila de huevo desde el principio y lo está siguiendo haciendo. Eso se le respeta, en verdad, no tengo nada de que quede demagogia. Es un talento poner huevo. Bueno, manito, yo creo que sí, porque tiene un edificio lleno. ¿Tú no lo has visto? ¿Ni una nevera de que lleno de huevo? Déjate de que tú lo has visto, todo. Sí, por eso es que no me apoye a apoyar a nadie, mi loco. Oye, este tigre está... No, porque yo soy... Es que eso no es... Oye, que es lo que pasa. Mira, te voy a explicar algo para que te salga el... Porque el coño me pagó el video. No. No, el micrófono, el micrófono. Pagó el video. No, oye, lo que pasa. Mira lo que pasa, moñita. Tú dices que no se puede apoyar. Loco. Tú, cuando tú haces un tema de cero, y tú lo apoyas, y el tema se pega, eso es apoyo. Pero si el tema está pegado, tú te montas, tú estás recortándote ese talento. ¿Quién pagó el video de ustedes? La compañía. Y pagar la modelo y toda la vaina. Ahí no hubo modelo, eso fue trucho en la calle. Y los tigres, la cerveza y la vaina, no sé, digo nada. Eso fue la compañía, y todo el mundo hizo su diligencia ahí. Está todo claro. ¿Hay algo más que quieres saber? Está todo claro ya, ya está todo claro. Te estoy casi dándole con el micrófono. No, con el micrófono no es cálfono. Señora, estamos activos, compadran, suscríbanse. De pie de la entrevista a tu manera, cantando, rapeando, con lo último que tengas como tú quieras. Oigan que lo que es, el tema que está matando a fuego en la calle es Rambinban, el tema que dice Y dale banda, si no quieres bailar con esta vaina, te va a desacatar. Atención los tigres y la mamichula, vienen pilas de colaboraciones duras. Arroba TIF el Bellaco en todas las redes sociales. Bill, estoy casi pegándole el micrófono a este tipo, pero sé que si se lo pego es un daño que le puede hacer el micrófono. Yo no sabía que era tú que cantaba ese tipo, Rambinban. Loco, pero es de verdad que él tiene una... No, no, real, real. Te gustó, que a ti te gustan esos tipos de videos. Por eso te voy a recomendar este video que está aquí, que está más duro, este. Pero este, está mejor que este, así que dale a este un click ahí. Dale. Y recuerda suscribirte para un próximo video. Suscríbete, no te cueste ni un peso, esto es totalmente gratis. Y activa la campana de notificaciones, que la bendición siempre va a ser de Dios. Y activa la campana de notificaciones. Nos vemos. Gracias por ver el video.